Hola, bienvenido a esta clase en la que hablaremos sobre la importancia de la bioquímica médica. Muy bien, pues vamos a empezar recordando que tú llevas muchos años estudiando química. Prácticamente te iniciaste en estos saberes desde la primaria con tus clases de ciencia, pero en la secundaria, por ejemplo, llevaste tus primeras lecciones formales de química. En el nivel medio superior estudiaste sobre todo química orgánica y química inorgánica. Y cuando piensas en química orgánica, generalmente tu mente se transporta hacia el carbón. El carbón como eje, digamos, de todas las reacciones y de todos los componentes químicos de los seres vivos. Los enlaces que esta molécula puede hacer con otras moléculas para poder así dar origen prácticamente a la vida. Ya aprendiste sobre alcanos, aprendiste sobre alquenos, sobre alquinos, sobre nomenclatura, o sea, cómo estas moléculas se funcionan unas con otras. Aprendiste sobre, por ejemplo, sobre el equilibrio ácido-base, reacciones de óxido-reducción. Aprendiste incluso, dependiendo de la escuela a la que acudiste a nivel medio superior, sobre espectrofotometría de masas. Y llevaste ya un curso previo de bioquímica médica 1, en donde profundizaste desde el conocimiento de todas las características y propiedades del agua. Es una molécula que rompe absolutamente con todas las leyes y que va en contra de todo y que además es tan maravillosa que es precisamente esta molécula la que permite la vida. Aprendiste en tu curso de bioquímica médica 1, pues prácticamente todas las rutas metabólicas, las enzimas que están involucradas en estos procesos. Porque la bioquímica se trata del estudio de la vida, de todas estas reacciones que están ocurriendo a número de cientos o miles por minuto y que permiten que una célula pueda mantenerse viva y que funcione dentro de un tejido y que a su vez este funcione dentro de un sistema y este sistema finalmente de origen a la vida de un individuo. Y entonces, aquí es donde cobra importancia el estudio de la bioquímica en medicina. Y, pues tú te preguntas, ¿en serio? ¿Más bioquímica? ¿No les bastó con bioquímica médica 1? Ahora tengo que estudiar bioquímica médica 2 y estudiar todo un año bioquímica. Hubiera querido que me dieran un año para estudiar anatomía, seguramente pensarás. Sin embargo, precisamente, la bioquímica es tan importante, es fundamental en la comprensión de los procesos orgánicos y en la explicación de los procesos médicos o de las patologías que nos tomamos nuestro tiempo para estudiar bioquímica médica 1 y bioquímica médica 2. Lo que estudiamos sobre todo es el enfoque clínico de todo lo que tú ya aprendiste en bioquímica médica 1. Es decir, todos los aspectos básicos que adquiriste durante el semestre pasado, vamos a retomarlos, vamos a rescatar los saberes fundamentales y vamos a aplicarlos en modelos fisiopatológicos. Derivado de la combinación e interacción de diferentes moléculas, pues nosotros obtenemos a las biomoléculas. Esto es lo que aprendiste desde probablemente secundaria. Y los elementos básicos de la vida, como ya sabes, es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por lo tanto, si bien reconocemos al carbón como una molécula clave para la química orgánica, no todo lo que contiene carbón está vivo, pero sí los seres vivos están compuestos prácticamente de estos elementos en diferentes proporciones y vamos a ver que van a estar interactuando estas moléculas constantemente para dar origen a las biomoléculas. Y lo que nosotros vamos a estudiar es el metabolismo de estas biomoléculas. Y es que de manera de verdad hermosa e impresionante la bioquímica justamente es la química de la vida. La bioquímica centra su estudio en todos estos millones de procesos y reacciones que te decía están sucediendo todas al mismo tiempo por segundo, por minuto y que permiten que la vida funcione y que la célula se mantenga viva y que la célula pueda formar parte de un tejido y que el tejido pueda formar parte de un sistema y así el individuo. Cuando cualquiera de estos mecanismos se altera o falla, pues esto puede derivar en una enfermedad, en una patología y lo que nosotros vamos a estudiar es precisamente cómo en el momento en el que alguna ruta del metabolismo no funciona, pues entonces se manifiesta clínicamente con algún síntoma. Entonces vamos a poder explicar los síntomas desde un punto de vista bioquímico y metabólico. Las biomoléculas pues son los glúcidos, los líquidos y las proteínas, también los ácidos nucleicos. Entonces el máximo exponente, ya te lo decía en la clase pasada, de los glúcidos, el monosacárido digamos de mayor importancia fisiológica, pues es la glucosa. Pero no es la única, tenemos a la galactosa y tenemos a la fructosa, por ejemplo, que forman parte también muy importante del metabolismo. Tenemos, vamos a estar estudiando a los lípidos y dentro de ellos un representante estrella pues es el colesterol, tampoco es el único. Tenemos ácidos grasos de cadena, corta, muy corta, larga, muy larga. Tenemos ácidos grasos insaturados y poliinsaturados que están participando en procesos importantísimos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. Y tenemos a las proteínas en donde, bueno, tú estudiaste ya la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Te aprendiste todos los aminoácidos, sabes cuáles son los aminoácidos esenciales, los no esenciales, los semi esenciales. Aprendiste incluso las estructuras químicas de cada una de estas biomoléculas. Lo que vamos a estudiar en este curso, por ejemplo, de proteínas son cuáles son las funciones de estas proteínas, dónde están. Por ejemplo, la insulina químicamente es una proteína, es un péptido, tiene función de hormona y está totalmente involucrada, no nada más en el metabolismo de los glúcidos, en donde por supuesto tiene su papel protagónico, pero es que la insulina está también súper metida. Es que, bueno, la insulina es la hormona anabólica por excelencia, está metida en el metabolismo de los lípidos, está metida en el metabolismo de las proteínas, está metida en absolutamente todo. Pero quiero que veas cómo es fundamental que hayas aprendido y entendido lo más básico de las proteínas, cómo se forman, cómo se estructuran, cómo se sintetizan, eso lo aprendiste en histología, la biosíntesis de las proteínas. Y entonces necesito que tengas cada uno de estos eslabones de conocimiento para que entonces ahora cuando yo te explique por qué cuando la insulina no puede llevar a cabo su efecto, porque hay, por ejemplo, resistencia a ella, esto va a derivar en una enfermedad metabólica llamada diabetes. Y por supuesto tenemos a los ácidos nucleicos, aquí te estoy mostrando una, como ejemplo, la estructura del DNA, tenemos también a RNA y además, pues no nada más existe el RNA mensajero de transferencia o ribosomal, que son los que te enseñan en Kinder 3. Pero existen muchos otros tipos de RNA, RNAs de interferencia, RNAs pequeños, pequeños nucleares, no codificantes, RNAs que parece que están metidos orquestando todo lo que está sucediendo a nivel genómico. Es apasionante también esta parte del curso que vamos a enfocarnos en tercer departamento. Eso es lo que tú aprendiste a nivel básico, las estructuras de cada una de estas biomoléculas y aprendiste también sobre las rutas metabólicas. Aquí te estoy presentando el ejemplo de rutas que están implicadas en la regulación de la glucosa, es metabolismo de glucosa. Entonces, por ejemplo, puedes ver aquí a la izquierda de la pantalla cómo la glucosa va a entrar a la glucólisis, podemos ver un poco más abajo cómo se está relacionando con el metabolismo de proteínas, por ahí puedes ver la aparición de la alanina, más abajo puedes ver cómo se fusiona con el ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, lo tienes como TCA, por sus siglas en inglés. Y tienes también ahí cómo se está fusionando con la vía de la cetogénesis. Del lado derecho de tu pantalla estás viendo el ejemplo de la ruta metabólica o de la vía de señalización del glucagón, en donde estaríamos hablando de la regulación de la glucosa cuando ésta empieza a disminuir sus niveles en plasma, es decir, te estoy hablando de hipoglucemia. Entonces, la regulación de este monosacárido vas a ver que va a activar diferentes rutas, tanto cuando éste se encuentra elevado en el plasma, como por ejemplo cuando éste empieza a disminuir en el plasma. Se requerirán diferentes hormonas para su regulación y también diferentes vías, diferentes rutas para que esta glucosa pueda llevar a cabo todos sus efectos. Aquí te tengo como ejemplo, ¿no? A nuestra bella amiga glucosa, en donde tú sabes que esta glucosa, de términos generales, va a entrar primero en la ruta conocida como glucólisis para poder conectarse con el metabolismo energético, es decir, la producción de energía para que esta célula pueda subsistir. Ahora, esta glucosa, vamos a estar hablando de una célula, pensamos que tiene que entrar a esta célula para llevar a cabo la glucólisis y esta célula será una célula insulino dependiente que necesitará un glucotransportador específico, GLUT4, y que para esto va a requerir insulina. La insulina va a ser esa llave que le va a decir a la célula, célula necesitamos glucosa y entonces vamos a permitir que este glucotransportador se exprese para que la glucosa entre a la célula. ¿Quién produce la insulina? El páncreas. ¿Eso es un páncreas? Sí, eso es un páncreas. Y entonces, imagina que debido a una respuesta autoinmune, el páncreas es destruido, entonces no tengo insulina y entonces si no tengo insulina no puedo transportarla dentro de las células, se eleva en el plasma y entonces te estoy hablando de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. que se asocia con un antígeno leucocitario humano determinado, por lo tanto tiene una explicación o un antecedente genético. ¿Pero qué pasaría si esta glucosa se eleva porque aumentamos la ingesta de esta en la dieta? ¿Y por qué además, por ejemplo, estamos ante una persona sedentaria? Este aumento de glucosa va a forzar al páncreas a estar produciendo mucha más insulina para que esta glucosa sea llevada a tejido adiposo y entonces sea almacenada. Esto nos va a llevar a otra condición que llamamos obesidad. Esta obesidad, mediante diferentes procesos moleculares, genera resistencia a la insulina, por lo tanto no se expresa el transportador, por lo tanto se eleva la glucosa en la sangre. Y cuando la glucosa se eleva en la sangre, esto se llama hiperglucemia. La hiperglucemia, junto con la resistencia a la insulina, junto con la obesidad, pues prácticamente te estoy hablando de la diabetes tipo 2, es la fisiopatología, que además me va a llevar a una alteración en el metabolismo de los lípidos, llevándome a una condición llamada bislipide, es decir, se va a aumentar el colesterol, van a aumentar los triglicéridos sobre todo, y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de hipercolesterolemia. Esta se relaciona a su vez con aterosclerosis, la formación de placas de ateroma en las arterias, que esto se va a relacionar con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que me van a llevar al paciente a un infarto agudo del miocardio o, por ejemplo, un evento vascular cerebral. ¡Guau! ¡Uf! ¿Te parecía que esto iba a estar sencillo? ¡No! Es complejo, pero está padrísimo. Fíjate cómo la comprensión de la estructura química de la glucosa te va a permitir comprender su metabolismo, como la comprensión de la función, pero también de la estructura, por ejemplo, de la insulina o de la función del páncreas, o la función, y vámonos a la histología, la estructura histológica del páncreas, los islotes del Langerhans, cuáles son las células encargadas de la biosíntesis de la insulina, y cuán importantes son estas células y este mecanismo, este proceso, para mantener íntegra esta vía de biosíntesis de insulina que me permita que esté circulando cuando la glucosa está en el sistema para que ésta pueda ser aprovechada. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay una alteración en la función de la insulina? Ya sea porque el páncreas no está funcionando bien, diabetes tipo 1, ya sea porque hay resistencia, diabetes tipo 2, y que una u otra me van a llevar a una alteración en el metabolismo de los glúcidos que se va a manifestar como una enfermedad metabólica. Y que finalmente, cuando se agrega con otras alteraciones de otras biomoléculas, como por ejemplo, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, pues me puede generar otras enfermedades. Y justamente esto lo vimos en la clase pasada cuando te mostraba el escenario general, la visión general del metabolismo y cómo estas tres biomoléculas pues tienen diferentes puntos de conversión en su metabolismo y que esto es fundamental para explicar por qué cuando el metabolismo de una de ellas falla puede impactar al metabolismo de las demás. Entonces, por eso es fundamental comprender las vías metabólicas para entonces, cuando tengas que explicar un síntoma, puedas relacionar perfectamente por qué en el paciente con diabetes tengo una hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Si la diabetes tiene que ver con la insulina y la glucosa. Ah, bueno, pues hay un punto en donde estas dos vías se unen que explican perfectamente por qué en el paciente diabético hay hipertrigliceridemia o por qué en el paciente diabético hay en algún punto una pérdida importantísima de peso. Y entonces, bueno, tú estás en este momento al filo de tu asiento pidiéndome por favor que siga contándote más porque la bioquímica es así de increíble, nos permite explicar todos los procesos. En la bioquímica podemos encontrar muchas de las respuestas de fisiopatología, de fisiología, farmacología, y bueno, insisto, no es que yo esté enseñando esta materia, sino que de verdad creo que si la entiendes perfectamente, si la estudias a conciencia, vas a poder acudir a ella una y otra vez a lo largo de tu formación como médico para seguir encontrando las respuestas. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones entonces realmente de la bioquímica médica? Porque si no puede parecer que estudia absolutamente todo, ¿no? Y que es como la madre de todas las ciencias en medicina. Y lo que pasa es que con el objetivo de crear una carrera que podamos dividir en módulos, en años, en semestres, en materias, pues dividimos el conocimiento. Pero es que la verdad, la bioquímica al final está entrelazada con absolutamente todas las asignaturas que vas a estudiar porque forma parte del funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, para aterrizar y que te quede muy claro, ¿dónde vas a encontrar bioquímica médica en el resto de tu carrera? A ver, siempre que hables de enfermedades metabólicas, vas a estar hablando de bioquímica. Tienes que regresarte a las vías metabólicas para explicarlo. Enfermedades metabólicas crónicas, ¿cómo cuál? Diabetes, obesidad, dislipidemias. Que déjame decirte, diabetes, obesidad, son dos de las grandes pandemias en el mundo. Entonces, hay millones de personas que tienen estas enfermedades y que además impactan de manera muy importante la morbi-mortalidad de las poblaciones. Y será además interesante para ti después analizar los diferentes fenómenos que involucran a cada región del mundo y que explica por qué en algunas regiones hay muchos más pacientes con diabetes u obesidad o más muertes y complicaciones por estas enfermedades que en otras regiones. Además de estas tres, vas a estar hablando también de bioquímica cuando hables sobre fisiopatología, por ejemplo, de la hipertensión arterial. Inevitablemente vas a estar explicando esto a través de moléculas, por ejemplo, la participación del óxido nítrico, otras sustancias que tendrán que ver con la regulación de la presión arterial. Pero además, te traigo aquí como ejemplo la gota, artritis gotosa, es una enfermedad que es derivada de la alteración en el catabolismo de las purinas, que es una base nitrogenada. Y además, muchas de estas enfermedades, de hecho, son de las más frecuentes en la consulta médica de primer contacto. Tenemos aquí como segundo lugar pues las enfermedades genéticas. Cuando hables de enfermedades genéticas, vas a estar hablando de ácidos nucleicos, vas a estar hablando del DNA, vas a estar hablando de genes. Y cuando hablas de DNA y hablas de genes, pues estás hablando de bioquímica. Tendrás que explicar cómo la transcripción, la mala transcripción o falta de transcripción de un gen específico puede impactar directamente en la alteración de, por ejemplo, una enzima y que esta enzima me provoque una enfermedad muy específica porque esa ruta metabólica se ve interrumpida. Y entonces, aquí está increíble, porque tenemos un rubro especial en cuanto a las enfermedades genéticas, que son los errores innatos del metabolismo. ¿Por qué te lo pongo aparte? Porque, bueno, cuando hablamos de enfermedades genéticas, son muchas. Hay enfermedades que tienen una base genética importante, hay enfermedades que son de mutaciones puntuales en genes y que generalmente te van a estar hablando o te van a terminar llevando a la alteración de alguna proteína o de la falta de alguna enzima y que al final va a entorpecer. O una vía metabólica o, por ejemplo, en el caso de una enfermedad en donde la alteración genética provoque mal plegamiento de proteínas. Te gusta que te hable, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, en donde la forma familiar de esta enfermedad, que es responsable apenas del 5% de todos los casos, provoca que una proteína que se llama proteína precursora de beta-amiloides se corte mal. Al cortarse mal, esta proteína se pliega y se queda acumulada en lugares del cerebro donde no debería de estar. Entonces, bueno, bioquímica te ayudaría a entender qué pasa con el gen, qué onda con el DNA, dónde está la mutación, qué onda con la síntesis de esta proteína, cómo se pliega mal y por qué el hecho de que se pliega mal provoca que se, decimos que se agregue, que precipite y que se pegue, digamos, como uno con otro estos mini péptidos o pedacitos de proteína. Y entonces ya viene un proceso patológico que involucra inflamación. Ahí es donde estudiamos química. Entonces, bueno, esto en cuanto a enfermedades genéticas, el cáncer, por ejemplo, tiene muchísima importancia la genética del individuo y de las poblaciones en la explicación de la fisiopatología y la biogénesis del cáncer. Pero, aquí están las enfermedades que están provocadas por errores y datos del metabolismo. ¿Qué significa? Significa una mutación que existe desde el inicio de este ser humano. Entonces, cuando este gen no funciona desde el principio, provoca una alteración metabólica desde el nacimiento. A eso le llamamos errores y datos del metabolismo. Desde ahora y para siempre, cuando hables de errores y datos del metabolismo, pues adivina qué, tienes que hablar del metabolismo. Y si estás hablando de metabolismo, estás hablando de bioquímica médica. Y entonces, aquí te traigo un ejemplo. Tenemos a la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenas. ¿Qué tú podrías decir? ¿Esa qué? Se supone que ya la aprendí. Sí, en teoría, ya deberías de súper conocerla. La glucosa 6-fosfato-deshidrogenas es la primera enzima de la vía de las pentosas y resulta que las personas, hay algunas personas con deficiencia de esta enzima que cuando comen habas, esto les provoca incremento en el estrés oxidativo, en los eritrocitos. Esta condición se llama fabismo y este estrés oxidativo provoca que las personas se pongan amarillas, es decir, presentan ictericia por aumento en la destrucción de los eritrocitos que están teniendo a su vez aumento o están presentando estrés oxidativo. Entonces, estos eritrocitos se llevan a lisis, es decir, tengo hemólisis y esto provoca un aumento en las bilirubinas y sobre todo la bilirubina indirecta, esta bilirubina indirecta que aumenta en el sistema provoca la coloración amarilla de la piel y de punitos. Esto es apenas un ejemplo de una enfermedad, un error innato del metabolismo. ¿Por qué te traje esta? Bueno, porque esta es la deficiencia enzimática más frecuente. Si te tuvieran que preguntar a lo largo de la vida sobre una enfermedad metabólica de nacimiento enzimática, seguramente te van a preguntar por esta, porque es la más frecuente. Pero resulta que, de manera súper interesante, y esto lo vamos a estudiar en el curso, aquellas personas que tienen deficiencia de arculicosa 6-fosfato deshidrogenasa, han presentado, digamos, resistencia a la infección de paludismo. ¿Por qué? Pues resulta que este parásito que es transmitido por un mosquito llamado anófeles, anófeles hembra, este mosquito cuando pica e inyecta, digamos, el parásito, plasmodium falcipano, y este parásito, para cumplir su ciclo de vida, pues tiene que infectar a un eritrocito, y es dentro del eritrocito donde completa su ciclo de vida para poder, pues, vivir, ¿no? Todos queremos vivir y este parásito también quiere. Entonces, resulta que las personas que tienen deficiencia de esta enzima, cuando el parásito llega a los eritrocitos, estos eritrocitos, como no tienen la capacidad para solventar el estrés oxidativo, se mueren, se mueren antes de que el parásito logre replicar o replicarse y completar su ciclo de vida, y entonces, pues, ya no se enferman de paludismo. Ah, pero están enfermos de fabismo. Bueno, sí, están enfermos de fabismo, pero es algo interesante, ¿no? Sobre cómo la deficiencia de una enzima, por un lado, puede provocar una enfermedad, pero si comprendemos todas las rutas metabólicas, podríamos explicar por qué podría incluso manifestarse de alguna manera benéfica en cierto sentido. Más aplicaciones de la bioquímica médica. Esa fue una enfermedad, un error innato del metabolismo en los... de los glúcidos, pero te puedo dar un ejemplo, te puedo dar muchos ejemplos, de hecho, de errores innatos del metabolismo en el metabolismo de los lípidos y fíjate que, por ejemplo, existe una alteración específica en el catabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga que está ligado al cromosoma X. Eso quiere decir que las mujeres son portadoras y los varones presentan la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque si está ligado a X y la mujer tiene dos X, una X está afectada y la otra no, pues la que está afectada, digamos, es que se silencia y entonces es portadora pero no presenta la enfermedad porque tiene la otra X que entra ahí a salvar la situación. Pero en un varón que solamente tiene una X, si esa X está mutada, no tiene opción, no tiene otra X que lo salve y entonces presentan la enfermedad. En este caso, la alteración tiene que ver con que no se pueden degradar estos ácidos grasos de cadena muy larga y se quedan acumulados y se acumulan en el cerebro y se acumulan en la glándula adrenal provocando leucodistropia en el cerebro y provocando atrofia suprarrenal. A esta enfermedad se le llama adrenoleucodistropia. La vamos a estudiar en el segundo departamental. Tenemos un tercer ejemplo. Este tiene que ver con el metabolismo de las proteínas y entonces tenemos a esta paciente hipotética, es una foto que saqué de internet, es una paciente de tres años que presenta en su hábitus exterior, es decir, cuando tú la ves estás observando que tiene tez clara, tiene ojos azules, tiene el cabello rubio, pero resulta que los padres son de tez morena, cabello oscuro, ojos oscuros y entonces de pronto alguien se preguntaría ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y no hay nadie en la familia que sea rubio. Bueno, pues esta paciente podría estar presentando otras alteraciones y entonces ponemos atención a la historia clínica completa. Tenemos aquí a los padres no rubios. Resulta que al nacimiento inicia con ictericia, es decir, una coloración amarilla, piel, tegumentos, escleras y hepatomegal, es decir, crecimiento del hígado. Entonces, nosotros sabemos que un paciente neonato que presenta estos datos, cualquier paciente en edad pediátrica, que presenta ictericia, hepatomegalia, pues está en riesgo potencial de daño neurológico. Entonces, a esta paciente se le tomó su tamiz neonatal como a todos los pacientes en México y en el mundo y resulta que tras recibir los resultados de este tamiz encontramos que es portadora de una enfermedad cuyo patrón de herencia es autosómico recesivo, es decir, los papás tuvieron, digamos, la mala suerte de ambos ser portadores del mismo gen defectuoso y este gen casualmente en este caso va a codificar para la fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa es responsable del catabolismo, de hecho, del metabolismo de la fenilalanina lo que va a provocar aumento de la fenilalanina en sangre, aumento en la fenilalanina excretada a través de la orina y disminución de la melanina porque resulta que la fenilalanina dentro de su metabolismo da origen a la tirosina y la tirosina a su vez da origen a la melanina y la melanina es ese pigmento que nos da la coloración. Como no tiene esta enzima entonces está interrumpida la vía de la biosíntesis de melanina y resulta que por eso es rubia, por eso tiene los ojos azules y esta enfermedad se llama penilcetonuria. Cuando lleguemos al tercer departamental vamos a explicar perfectamente esta enfermedad, vamos a hablar de muchos otros datos clínicos, tienen un olor característico y bueno, esto es lo que resulta padrísimo de poder estudiar bioquímica y poder dividirlo así precisamente en las biomoléculas que nos permitan organizar este conocimiento pero sin perder de vista que la comprensión desde lo básico, desde las estructuras, las vías metabólicas pero después también de los modelos fisiopatológicos pues son los que nos van a dar las herramientas para poder hacer diagnósticos y más tarde llegar a los tratamientos. entonces la bioquímica justamente en esta explicación de las funciones de la célula desde la organización de la información genética dentro de este núcleo que está organizado en cromosomas y que a su vez está replegado con los nucleosomas y que contiene toda esta información dentro de los genes pues es lo que nos permite además estudiar otras formas de transmisión de información y es que una cosa es estudiar a las proteínas o estudiar a los glúcidos pero es que hoy en día nosotros incluso estudiamos las modificaciones epigenéticas que se van llevando a cabo en el genoma es decir como ciertos grupos funcionales grupos metilos es decir estoy hablando de grupos químicos se pueden adherir a el DNA por ejemplo y modificar su función y su estructura ¿para qué? pues para regular la transcripción de genes ¿por qué? pues porque se está adaptando al medio ambiente y entonces estamos en una era en la que debemos de transitar de la bioquímica a la medicina genómica entonces más allá de ser solamente una materia del cuerpo básico de la carrera de medicina en realidad es un puente que te va a permitir comprender cómo las enfermedades se presentan pero además también avanzar junto con la tecnología y las crecientes investigaciones en cómo vamos comprendiendo diferente el funcionamiento molecular de un organismo estamos regresando a nuestra vista o probablemente poniéndola por primera vez en los puntos más pequeños del funcionamiento del cuerpo humano no nada más en las células o en los órganos sino específicamente en las moléculas que están participando e interviniendo en los diferentes procesos del organismo entonces más adelante tú vas a estar estudiando y escuchando sobre la genómica que es el estudio del genoma completo de la proteómica que sería no nada más una proteína sino como todo el conjunto o todo un conjunto de proteínas que están participando simultáneamente pueden darnos información sobre enfermedades en el individuo pero también como los metabolitos en sumatoria nos hablan de los procesos que está viviendo este organismo en un momento determinado y que nos hablan de qué es lo que está sucediendo realmente no nada más si el gen se transcribió o no no nada más si la proteína funcionó o no sino qué está sucediendo por ejemplo con estas proteínas cómo se están catabolizando cuáles son los metabolitos que se están acumulando y estos metabolitos cómo pueden impactar el funcionamiento de otros tejidos por ejemplo pero vamos a estar también más adelante de la carrera hablando de epigenómica farmacogenómica nutrigenómica transcriptómica entonces prácticamente es medicina genómica tu punto final cuando piensas en bioquímica este puente te conecta hacia la medicina practicada desde un punto de vista totalmente personalizado preventivo y súper específico y súper específico en donde centramos el estudio del individuo desde su genoma y bueno dicho todo esto creo que no te queda duda de por qué estudiar bioquímica médica es tan importante y por qué este curso puede ser muy valioso para ti para poder más adelante comprender hacia dónde está caminando la medicina y de qué manera puedes tú seguir aportando a este cuerpo de conocimiento muchas gracias por conectarte por favor déjame tus comentarios y nos vemos para la próxima gracias